¡Mira, de lado, de lado! ¡Bruja! Aquí está Leandro Martínez, Pablo Rojas. Conocerles para ustedes el dúo Los Inmachables. Gracias. ¡Bruja! El dúo que lleva por nombre el dúo pirata. ¡Muchas gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bara, bara! Yo no puedo entender lo que me sucedió, la verdad es que me quiero matar. Ella me enamoró y me robó el corazón era dulcita y tan angelical. ¡Ahí ya! Una vez al pasarla mire cocinar algo en su lugar de arrasar un gombo infernal con patas a la cara, la verdad yo me quiero... ¡Bruja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bruja! ¿Quién? Mi mujer es una bruja ¡No! ¡Eh! ¡Qué mechiza que me aburra! ¡Solo me falta! ¡Nos no va a volar! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bruja! ¡Jajaja! ¡Qué mechiza que me aburra! ¡Con su receta me quiere matar! ¡Jajaja! ¡Yalina Ramos! ¡Bruja! 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 ¡Qué mechiza que me aburra! ¡Solo me falta! ¡Nos no va a volar! ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Se convierte en una bruja! ¡Sí, señor! ¡Qué mechiza que me aburra! ¡Con su receta me quiere matar! ¡Y otra! ¡Yo no puedo entender lo que me sucedió! ¡La verdad es que me quiero matar! ¡Ya lo va a hacer! ¡Ella me enamoró y me robó el corazón! ¡Era dulce y tan angelical! ¡Una vez al pasarla miré cocinada! ¡Era expuesto a tu lugar a ganasar! ¡Un conjunt infernal con patas en la cara! ¡La verdad es que me quiero escapar! ¡Bruja! ¡Qué mechiza que me aburra! ¡Solo me falta! ¡Y otra! ¡Era expuesto a tu lugar a ganasar! ¡Bruja! ¡Se convierte en una bruja! ¡Qué mechiza que me aburra! ¡No se receta me quiere matar! ¡El público rojo! ¡Bruja! ¡Se convierte en una bruja! ¡Ya se está poniendo viola! ¡Qué mechiza que me aburra! ¡Solo me falta! ¡Y otra! ¡No se va a volar! ¡Icha la ja vieja bruja! ¡Bruja! ¡Un poquí! ¡Se convierte en una bruja! ¡A veces! ¡Qué mechiza que me aburra! ¡Con su receta me quiere matar!